Deja que un sueño sea el dueño de tu ser Deja que te lleve por ahí Deja que acompañe en tus noches soledad Deja que en mis versos yo te escriba una vez más Si alguna vez me perdiste Yo quiero saber cómo fue que ayer Si estar contigo puede ser mejor Si estar contigo me ata el corazón Si estar contigo requiere de los dos No me esperes mi amor Deja que en tu mundo sea todo como es Deja que de vueltas por ahí Deja que acostumbra ver tu sombra al despertar Deja que en mis sueños yo te pueda ir a buscar Si alguna vez me perdiste Yo quiero saber cómo fue que ayer Si estar contigo puede ser mejor Si estar contigo me ata el corazón Si estar contigo requiere de los dos No me esperes mi amor No, 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 no Si estar contigo requiere de los dos No, 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 no No me esperes mi amor No, no, no No me esperes Estar contigo Me ata el corazón No, 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 no No, no, no No, no, no